Música Que tal amigos de Youtube les habla su amigo Mario Genesis Y en esta ocasión te vengo a traer Hora de Aventura Super Film Saltarín Este juego esta directamente de la Play Store pero creo que no la vas a poder descargar desde ahí Porque tiene un costo de 23 pesos o de 2 dólares Así que te dejaré el link de descarga de este juego en la descripción Directamente desde un blogspot o de otra red social Bueno esta aplicación tiene un tamaño de 20, 48 megas Y es disponible con Android 2.3 o 4.0 en adelante Este juego es muy repetitivo Y aquí nos enseña lo que es una pequeña historia de lo que se trata el juego Este juego es muy repetitivo a lo que tienes que hacer Este juego se trata de aventar a fin y alcanzar metros o cosas así Miren Aquí nos enseña un pequeño tutorial Este reloxito que vemos ahí Si llegas al rojo y le presionas la pantalla es la fuerza con la que vas a pasear a fin Como ves yo alcance eso y casi no alcance un buen volumen Y aquí nos dice que presionamos otra vez la pantalla para sacar un poquito más de impulso con fin Con este Jade Y cuando vaya cayendo nos dice presionar otra vez para que Jade nos patee o nos rebote En la parte de abajo tenemos la banderita que es distancia, metros hacia arriba Cuanto tenemos estrellas y lo que es en adelantos Y ahorita nos va a dar un pequeño avance de todo lo que hemos hecho Las estrellas vienen siendo monedas para que compres nuevas habilidades Como ves aquí nos dice que compren en la mochila Podemos comprar este Jade que está iluminado en 100 Podemos comprar abajo el de 300, 400 y 800 Y nos enseña las opciones de apagar música Y la opción del robot o de control remoto para ver en cuanto hicimos las misiones Procedamos a otra nueva misión Y aquí nos dice en la parte de arriba todo lo que tenemos que hacer Alcanza un avance o una velocidad de 40 metros Y aquí abajo nos va diciendo cuanto tengo Como ves tengo 500 y tanto Yo tengo 600 y me dice que rebote Y como vemos no alcance los 140 metros de velocidad o de altura Alcance los 120 y tantos No importa si está bien Y avanzamos y nos va a enseñar nuevas estrellas Y con esas estrellas podemos comprar Te recuerdo que si quieres descargar este videojuego Te lo dejaré en el link de descarga abajo de este video O sea en la descripción Y esta es la interfaz donde nos enseña una opción que viene siendo un nuevo juego Y lo que es modo música Continúa tú Si tienes una partida te la va a aparecer Y si no pues no te la va a aparecer Bueno yo soy Mario Genesis Visita mi canal para que veas todo mi contenido Suscríbete para que te llegue todo tipo de información De aplicaciones Y de nuevas noticias Te llegue la aplicación de la Minecraft 0.9 Que ya va a salir en esta semana Recuerden Y dale like a este video si te gustó Y si te sirvió Y como sabes este canal no es obviamente exclusivo de Minecraft Porque veo mucho contenido ahí Pero no es que sea de Minecraft Es de todo tipo Como han salido muchas noticias de Minecraft He estado subiendo noticias de Minecraft Bueno Suscríbete Me ayudarías muchísimo compartiendo y dándole like a este video Puedes comentar y sugerir en los comentarios Aplicaciones o sugerencias para mejorar mi canal Bueno Nos vemos para la próxima Soy Mario Genesis Y nos vemos Bye